Buenos días a todos. Secretario General, Director General de Turismo, Jefe de Servicio de Cultura de Valladolid, señoras y señores medios de comunicación, gracias por acudir a esta presentación sobre la presencia de Castilla y León en la próxima Feria Fitur, que se celebrará esta misma semana en Madrid entre los días 18 al 22 de enero. Como saben, Madrid y la Feria Fitur son un punto de encuentro imprescindible para todos los profesionales del turismo y Castilla y León va a tener una presencia activa que va a poner en valor la importancia de nuestro turismo como sector productivo clave para Castilla y León. Fitur saben que es un certamen de referencia nacional e internacional, es el escaparate idóneo para mostrar nuestras líneas estratégicas en materia de turismo. Vamos a apostar por la promoción de Castilla y León, vamos a apostar por la comercialización y vamos a hacerlo a través de una agenda intensa de trabajo que expondremos a continuación y en la cual vamos a ir de la mano del sector turístico. No podríamos entender nuestra presencia en la feria sin ir acompañados del sector. En este sentido, como les decía, tenemos que destacar algunos datos del año 2016 que ponen de relieve la importancia de Fitur como marco idóneo para el desarrollo de contactos comerciales y para la promoción del sector. Así, según los datos de IFEMA, en el 2016 se incrementaron un 25% los contactos comerciales respecto al año anterior y Fitur fue punto de encuentro de más de 9.600 empresas, 164 países y contó con 124.000 visitantes profesionales y en torno a 107.000 visitantes de público general. Estas cifras hablan por sí solas de la importancia de la feria y por ello la presencia de Castilla y León es obligada, un año más. Como evento mediático de gran repercusión, tanto dentro y fuera de nuestro país, la pasada edición de Fitur contó con casi 7.200 periodistas acreditados de más de 4.500 medios de comunicación procedentes de 60 países. Y todo ello en un mercado que es fundamental para Castilla y León, en un mercado que es la fuente principal de donde vienen los turistas a nuestra comunidad y la gran puerta de entrada para el turismo internacional. Permítanme también que les diga que en este ámbito Castilla y León y hasta el mes de noviembre registró más de un millón y medio de turistas internacionales con un incremento del 7,5% respecto al año anterior. Un certamen turístico, por tanto, fundamental para nosotros, fundamental para Castilla y León y en el que en esta edición nos vamos a apoyar en tres ejes fundamentales. Por una parte, la accesibilidad turística va a ser nuestra temática principal. Vamos a trabajar en el impulso de la internacionalización turística como objetivo estratégico y la dinamización de nuestro medio rural a través del turismo como oportunidad de desarrollo económico será el tercer eje que vertebre nuestra presencia en el próximo FITUR. Como saben, ya hemos apuntado en otras ocasiones la accesibilidad. Es una de nuestras principales prioridades en materia turística para los próximos años. Estamos avanzando en la elaboración de un programa integral de accesibilidad turística que pondremos en marcha a lo largo del presente año y queremos aprovechar la relevancia promocional de Intur para fortalecer nuestra imagen de destino de referencia a nivel nacional en turismo accesible. En este sentido, hemos previsto un stand absolutamente accesible y la accesibilidad turística estará presente tanto en el contenido del propio stand como en las distintas actividades que vamos a presentar. Además, hemos incluido un espacio destinado a los recursos de turismo accesible existentes en la comunidad y vamos a contar con la presencia de cuatro asociaciones. 11, PREDIF, la Federación de Personas Sordas y la Asociación Plena Inclusión que están trabajando codo a codo con la consejería para la elaboración de ese programa y para esa accesibilidad turística de las cuales les vengo hablando. FITUR va a ser, además, el marco escogido para la presentación de la guía de escapadas urbanas accesibles en ciudades españolas, una herramienta de gran utilidad para impulsar la comercialización de los recursos turísticos accesibles a nivel nacional y que presentaremos en colaboración con PREDIF, con la Fundación ONCE y con la Federación Española de Agencias de Viaje. Pasando al segundo bloque, al que me refería el impulso de la internacionalización turística creemos que nuestra participación va a facilitar el desarrollo de una intensa actividad empresarial y de comercialización de nuestro producto turístico a nivel internacional y todo ello con el objetivo de seguir apostando por la revalorización del sector turístico y la comercialización internacional de nuestra tierra como destino turístico buscando la rentabilidad empresarial y buscando la creación de empleo. FITUR es la primera de las acciones que se desarrollan dentro de nuestra estrategia de promoción turística para este año 2017 y que nos va a permitir estar en nueve ferias nacionales y en trece ferias internacionales. Nuestra participación en jornadas comerciales directas como la que se desarrolla en esta feria y en diferentes foros, entre los cuales quiero destacarles esta mañana la participación en encuentros profesionales y de trabajo con doce oficinas exteriores de turismo en las que vamos a presentar nuestra oferta turística y las principales novedades para este año incidiendo en algunos aspectos como la enseñanza del español para extranjeros. Vamos a participar en el encuentro de comercialización internacional Workshop que organiza FITUR en el que Castilla y León vuelve a ser la comunidad con mayor número de empresas participarán treinta y cuatro y se van a mantener reuniones de trabajo con cerca de doscientos compradores pertenecientes a treinta y seis países diferentes. Vamos a apostar por la internacionalización a través de productos turísticos como el Lab Experience y seguiremos promocionando Castilla y León como una comunidad abierta, como una comunidad viva conectada al resto del país a través de una red de comunicación, de vanguardia y de referencia internacional. Y vamos a seguir impulsando proyectos de colaboración internacional como los que se desarrollan en el marco de la macroregión compuesta por Galicia, Asturias, la región norte y centro de Portugal y Castilla y León. Y les hablaba de un tercer bloque de referencia, de un tercer eje estratégico. Este no es otro que la dinamización del medio rural a través del turismo. Queremos aprovechar el desarrollo turístico de nuestra comunidad y dinamizar e impulsar nuestro medio rural generando actividad económica en nuestros pueblos. Y sin duda, nuestra oferta de turismo rural supone una oportunidad de desarrollo para nuestros pueblos y constituye una de nuestras principales fortalezas turísticas, ocupando posiciones de liderazgo nacional tanto en términos de oferta como de demanda. Y en esta edición de FITUR queremos destacar nuestras posibilidades de turismo rural y también las posibilidades de dinamización turística de nuestro medio rural a través de otros recursos como el turismo deportivo, como el turismo activo, el turismo de aventura. Y también es importantísimo destacar el aprovechamiento turístico de nuestros espacios naturales en un concepto amplio de turismo de naturaleza que va a tener un especial protagonismo en este FITUR. Nuestros espacios naturales son otra de las grandes fortalezas de nuestra tierra. Y con este mismo objetivo de dinamización del medio rural y de aprovechamiento de nuestro espacio en el medio natural queremos destacar la ruta de conjuntos históricos presentada recientemente en Intur o en nuestra Semana Santa, que seguirá contando con un espacio promocional específico en el stand. En definitiva, queremos profundizar en este turismo rural y lo hacemos a través de novedosas herramientas de promoción en una mejora de la información y en una innovación en el destino. Fruto de la estrategia que he comentado anteriormente, Castilla y León se presenta en FITUR 2017 con dos espacios físicos muy diferenciados. Por una parte, un espacio más profesional de carácter comercial y abierto a todo el empresariado de Castilla y León en el pabellón 8, y por otra, el stand institucional en el que estaremos junto al resto de comunidades autónomas. El año pasado fue en el pabellón 9, en esta ocasión nos encontraremos en el pabellón 7 buscando una mejor ubicación y llegar así hasta un mayor número de público. Por lo que se refiere al stand comercial, que estará en el pabellón 8, va a contar con la presencia de más de 184 empresas de Castilla y León, más de un 31% más que en el pasado año y con una agenda previamente cerrada a través de ocho mesas de trabajo. Y a través de este espacio, Castilla y León sigue apostando por la colaboración público-privada y de apoyo al sector, buscando la rentabilidad empresarial y esa creación de empleo de la que les hablaba. Por darles un dato, en 2016 se desarrollaron en torno a mil contactos comerciales. La nueva ubicación del stand institucional, como les decía, busca una mayor rentabilidad, una mayor visibilidad y contará con 1.510 metros cuadrados en los que se va a dar cabida a todas las instituciones y recursos turísticos de la comunidad. Tenemos la presencia de nuestras nueve provincias de Castilla y León y la presencia también del Consejo Comarcal de Rienzo, fruto de una importante labor de coordinación institucional a través de un espacio promocional individualizado y de participación en un programa de presentaciones de su producto turístico y de distintas novedades. Tenemos la presencia de espacios empresariales donde se va a dar a conocer la labor de los colectivos regionales y se captarán nuevos clientes y empresarios regionales. El stand va a contar con una zona de trabajo en la que daremos cabida a 12 colectivos regionales y un espacio destinado a las cinco rutas certificadas del vino. Como les apuntaba, contaremos con la presencia de cuatro agrupaciones que colaboran con nosotros en la mejora de la accesibilidad turística, con ese espacio promocional destinado específicamente a la Semana Santa y con el globo de emprendedores que presentamos en la pasada Feria de Intur, un espacio en el que nuestros empresarios van a poder presentar sus proyectos innovadores en el cual podremos conocer productos turísticos novedosos. Y por lo que se refiere al stand institucional, contaremos con una zona destinada al turismo de naturaleza, al turismo rural, al turismo deportivo, en definitiva encaminado a la dinamización de nuestro medio rural y en el cual tendrá una promoción destacada nuestra marca de calidad Posadas Reales. La enogastronomía no podía faltar, nuestra presencia en Fitur, con la participación activa de cinco rutas certificadas del vino, con la presentación de distintas actuaciones en torno a nuestra gastronomía, entre ellas la presentación del cocinero ganador del Campeonato de Cocineros de Castilla y León y una presentación gastronómica de Numancia 2017 con la colaboración de la Academia Castellano y Leonesa de Gastronomía y Alimentación. El turismo cultural es otro de los grandes fuertes de Castilla y León y junto a esa presentación de la que les hablaba de la Semena Santa y de esos conjuntos históricos avanzaremos en nuestros museos regionales y en eventos culturales como Numancia 2017 o Reconciliare, la próxima edición de las Edades del Hombre en Cuellar, que tendrán un lugar muy destacado. El stand cuenta con diversos espacios, entre los cuales les destacó el mostrador interactivo, una zona de realidad virtual o la presencia de asociaciones de blogueros en conexión con los canales en línea de nuestra consejería, que buscarán esa apuesta por la comunicación a través de las redes sociales. Centrándonos en la actividad institucional, nuestra presencia en Fitur va a permitirnos, a través de distintos encuentros de trabajo, reuniones con empresas e instituciones nacionales e internacionales y la presentación de iniciativas y propuestas turísticas, va a impulsar a Castilla y León como destino de referencia. Quisiera destacar esa presentación de la que les hablaba de guía de escapadas urbanas accesibles en ciudades españolas, el programa promocional de Numancia 2017 y el plan de promoción turística de las Edades del Hombre en Cuellar 2017. El fin de semana avanzaremos en la realización de actividades previstas para todos los públicos que pretenden ser el reflejo de esa comunicación, de esa programación tan rica, tan de vanguardia que tiene Castilla y León con actuaciones diversas de música, de teatro, de magia, talleres gastronómicos dirigidos a los visitantes, a las familias el fin de semana. En definitiva, queremos ofrecer Castilla y León como un destino de calidad a través de esa propuesta de turismo para todos. Queremos seguir de la mano de los empresarios del sector aunando promoción y comercialización a través de todos los espacios de trabajo que se han planteado. En definitiva, nuestra presencia en Fitur obedece al objetivo de consolidar el destino de Castilla y León a nivel nacional e internacional. Con esta presentación destacamos las distintas actuaciones, la programación que hemos previsto para la presencia de Castilla León en Fitur en esta edición del 2017. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!